¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Hola, hola. Buenas tardes. Aquí andamos a la orden. Bien, bien, bien. Una disculpa primero. Oye, vamos a disculparnos, Benito, porque tiene semanas que no hemos publicado este post, el de consultoría. Entonces, en nombre de los dos, vamos a pedirle disculpas a nuestros seguidores, pero al mismo tiempo vamos a prometer que ahora sí vamos a ser constantes. Ya ves que ha habido muchos proyectos, nos absorben con las consultorías y luego nos ha dado tiempo de grabar. Y hay muchas preguntas como las que vamos a sacar hoy. Hay muchas preguntas que tenemos ya en cola. Pero bueno, la promesa es que ahora sí se va a publicar un lunes sí, un lunes no, un lunes sí, un lunes no. La buena, Enrique, la buena noticia es que es debido a la carga de trabajo que afortunadamente estamos teniendo y la cantidad de preguntas que yo traigo aquí, varias también, pues se ha exponenciado. Sí, pero pues vamos a darles contenido a nuestros seguidores, que esa es la idea, ¿no? Que realmente siempre tengan respuestas a todo esto que está sucediendo. Entonces, mira, por aquí tengo unas preguntas, si quieres iniciamos, Benito. Sí, con gusto. Aquí tengo esta primer pregunta que dice, hola, saludos desde Panamá. Estos son panameños. Un gusto, un saludo hasta Panamá. Tengo una empresa comercializadora y una fuerza de ventas de 10 vendedores. Mi supervisor dice que los acompaña, pues es la labor del supervisor, ¿no? Dice, todo el día está en campo, pero yo, el dueño, no estoy seguro de que los vendedores visiten a toda su cartera. ¿Sabes de alguna herramienta que me sirva para esto? Definitivamente sí hay, amigo panameño empresario, sí hay. Te voy a dar ahorita el nombre de unas tres o cuatro aplicaciones para ventas de ruta. Ahora, es importantísimo cuando se tiene una fuerza de ventas que tiene que ir a visitar una cartera con cierta frecuencia, el medir la cobertura. Es decir, el saber que realmente, por ejemplo, si un vendedor tiene 60 clientes, que haya visitado a los 60 en el mes. Claro, hay clientes que le van a comprar cada dos meses o cada tres, pero a los que les toque visitar en el mes, que sean definitivamente visitados y que haya alguna forma de corroborar que realmente lo hizo. Quien no tiene un sistema, ¿qué hace? Le dice al vendedor, pues, tómale una foto a la fachada del negocio y mándamelo o mándame ubicación por WhatsApp o tómate una foto, no sé. Son, digamos, todavía sistemas un tanto primitivos, pero hay aplicaciones como las que les voy a nombrar que no solamente tiene GPS y entonces va registrando a dónde va el vendedor, sino que además al final del día tú le puedes pedir un mapeo de ruta y te dice en dónde estuvo el vendedor, cuánto tiempo duró en cada lugar y tienes el mapa. O sea, ¿cómo ves, Benito? Es la tecnología que desde luego ya tiene tiempo que se usa, pero hoy en día hay más aplicaciones de esto, ¿no? Estarás de acuerdo, Benito, que pues una fuerza de ventas de este tipo tenemos que estar seguros de que fue a visitar al cliente, ¿no? Porque pues que nada más nos diga, hoy de todos los que tenía que visitar nada más me compraron tres, pues está muy lejos de ser un control, ¿no? Yo creo, yo creo, Enrique, y tienes razón, seguramente vas a dar nombres de plataformas, de tecnología, ¿no? Sin embargo, yo creo que también en lugares o empresas donde no se tenga ese acceso, pues volver al, como dices tú, a lo primitivo, ¿no? A lo básico, la agenda, primero el plan, la agenda y el seguimiento. Sí, es lo fundamental. Que no fallan. Sí, es lo fundamental porque hay empresas que ni siquiera eso hacen. Pero mira, en este caso yo recomiendo cuatro aplicaciones. Una que se llama Click Balance, otra que se llama Wecon, otra que se llama Mobile Pine, Mobile Pyme, perdón, y una que se llama Power Street. A mí me encanta Power Street. Imagínate con Power Street, tú le puedes decir, a ver, dame un resumen de las visitas realizadas. ¿Dónde fue la visita? O sea, si el cliente compró o no compró, porque además en la aplicación registra en la venta, está ligado al inventario y te da unas métricas extraordinarias. Entonces, creo que esa es la respuesta de nuestro amigo panameño. Puede checar las cuatro herramientas. Voy a dejar en los comentarios. Voy a ver que no se me olvida, Benito, no se me olvida. Voy a poner en los comentarios los nombres de estas aplicaciones, ¿va? Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta. A ver, ¿qué opinas, Benito? Dice, en nuestra empresa no estamos llegando a las metas. Los vendedores dicen que la meta es inalcanzable. ¿Crees que debo de modificarla? ¿Qué opinas, Benito? Son buenos vendedores. O sea, por un lado los vendedores dicen que está inalcanzable. Y por otro lado la empresa dice que sí. Es la clásica pelea, ¿no? De, oye, la meta está muy, en estos tiempos de pandemia y de todo, pues, ¿cómo me pones una meta así, no? ¿Cómo que crees que pudiera hacer la empresa para que terminen esos conflictos? La vieja fábula de la zanahoria y el conejo, ¿no? No, yo creo que originalmente se tiene que salir desde la administración el tema de las metas en relación al plan estratégico que ellos tengan. Y siempre el plan es el que manda, ¿no? Donde defines objetivos y metas. Y con respeto también para los vendedores, que yo lo fui muchos años, siempre el vendedor casi va a decir el mismo speech. Las ventas están muy altas, ¿no? Cosa que, digo, no necesariamente es que no tenga razón. Si es motivo de una buena revisión, bien a conciencia, en relación a ese plan estratégico. Correcto. Hay otra cosa que se me ocurre. Ayer precisamente entrevistaba yo a una persona de Chile y él mismo, de él salió. Me dijo, fíjate que estoy planeando 35 mil dólares mensuales para un vendedor, pero lo voy a modificar porque yo mismo me estoy dando cuenta que está muy alto. Ok. Entonces, hay directores, hay empresas que hacen conciencia por sí mismos, antes que el vendedor lo diga, ¿no? Muy buen punto. Yo creo que hay que hacer el análisis. Sí, porque hay empresas que son inflexibles y dicen, no, esa es mi meta y a ver cómo le haces. ¿Sabes qué es lo que yo propongo, Benito, siempre? Involucrar al vendedor en la meta. Claro. Antes, sobre todo antes de la pandemia, pues siempre han existido fórmulas, han existido modelos de predicción y todo lo que tú quieras. Pero ahora que han estado cambiando tanto las cosas, que hay empresas que desaparecieron, otras que no, y que hay una revolución en el mercado, creo que la mejor recomendación que podemos darles a nuestros seguidores es que involucren al vendedor en la definición de las metas, para que luego el vendedor no diga más que, pues sí, es cierto, yo estuve de acuerdo, yo también participé. Porque uno de los criterios para hacer la predicción es tomar en cuenta la fuerza de ventas. Ellos saben si las empresas realmente están comprando, si no están comprando. Acuérdate que los vendedores son sensores de mercado. Claro, finalmente los vendedores, ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Entonces vamos a dejarle así la recomendación, ¿te parece? Que involucren al vendedor en las metas para que sea un consenso. Perfecto. Muy bien, mira, por aquí hay otra pregunta que dice, soy gerente de ventas y los sigo desde hace al menos un año. Ah, pues te agradecemos muchísimo. Tengo una duda sobre el manejo de vendedores. Mi fuerza de ventas está distribuida en todo el país y se me dificulta hacer una junta de ventas presencial, ¿ok? Por lo que lo hacemos por Zoom. ¿Qué opinas de los vendedores que dicen que están presentes en la junta pero tienen la cámara apagada? Híjole, creo que esa es una de las grandes frustraciones de todo mundo, ¿no, Benito? ¿Cómo ves? Pues en una junta hay ocho vendedores y cinco o seis tienen la cámara apagada. Entonces no sabes si está, si no está, si se fue, si está con el celular en Facebook, pero dice que está en la junta. ¿Cómo ves? Te voy a contar un cuento, digo, por los años que anduve en el medio, ahora hay tecnología, hay un Zoom y hay distancias, ¿no? Anteriormente era presencial. Es como ver a un compañero que está dormido en una junta. Sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo que es como que de mala educación, ¿no? Claro. Digo, a menos que realmente no tenga cámara y que sea un problema técnico, pero cuando está la cámara, pues hay que prenderla, ¿no? Por un lado es una cuestión de educación del vendedor, pero yo creo que también el líder debe de poner ciertas condiciones, señores. Quiero la cámara prendida. Y ahí es donde sale el manejo de autoridad, ¿no? Porque imagínate al gerente de ventas que se queja, pero también lo permite. Si él es la autoridad del equipo, pues él tiene que decir, señores, los quiero con cámara prendida, ¿no? Digo, ya es un tema más extenso, Enrique, pero yo creo que a estas alturas del partido nos tendríamos que remitir a las políticas. Exactamente. Así como hay una política para llegar temprano, para traer un uniforme, debiera también incluirse este tipo de cuestiones para el área de ventas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, insisto, hacer valer la autoridad, porque el gerente de ventas es el líder y el líder tiene que tener autoridad. Así es. Vamos a ver una pregunta más. Dice, hola a todos. Me ha gustado mucho esta sección. Debería de hacerla más frecuentemente. Te lo prometo, lo vamos a hacer. Tengo una pregunta. Mi empresa es una pyme y la fuerza de ventas es de cuatro vendedores. Yo los dirijo. Soy el dueño y los dirijo. Pero también veo todas las áreas de la empresa, lo que me complica el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo es momento de contratar un gerente de ventas? ¿Cuál podría ser el criterio para decir, lo voy a contratar? Entonces, yo sabes que digo, Benito, que uno de los criterios más importantes es considerar el tamaño de la fuerza de ventas. Porque el gerente de ventas, como administrador, como líder, como estratega, debe de tener un tiempo de atención de calidad para toda la fuerza de ventas. Cuando la fuerza de ventas es muy grande y la empresa quiere que además él venda, va a distraerse. Y entonces no va a atender ni a los vendedores ni a los clientes. ¿Cómo ves? Creo que ese es uno de los criterios más importantes. Me ha tocado ver empresas que tienen un gerente de ventas para un vendedor. Entonces, ahí también dices, a ver, mejor que sea un coordinador de ventas o jefe de ventas y que también venda. Creo que el gerente de ventas, también dependiendo del producto o servicio, de la complejidad del producto o servicio, creo que puede ser un gerente de ventas que venda si tiene dos, tres vendedores. Hasta cuatro puede ser que lo haga. Pero yo digo que a partir de cinco ya se tiene que dedicar a gerenciar, a acompañar a los vendedores, a atenderlos y todo eso. ¿Cómo ves? Yo creo que eso que comentaste al final sería, digo, a reserva de ver qué tipo de servicio o producto sea una de las mejores alternativas. Para cuatro vendedores, claro, primero estudiar la parte financiera, en qué momento aguanta un sueldo. Y además, ese es un buen punto. Tú siempre te acuerdas de esa parte, ¿cierto? Y luego, así como dices tú, un híbrido que es muy socorrido en estos tiempos, un gerente que trabaja en la fuerza de ventas desde la asesoría, el desarrollo, el acompañamiento, pero que también tenga cuentas gerenciales que generen una utilidad. Ok, ok. Como siempre, no hay fórmulas universales. Hay ciertas situaciones en donde puede el gerente de ventas atender ciertas cuentas. Lo único que hay que cuidar es que el gerente no las jale. Digamos que, por un mal criterio de él, diga, estas cuentas son mías y además la comisión es mía y entonces resulta que él es el que más vende y el que más gana, ¿no? Como que hay que cuidar el equilibrio y todo. O a veces... Es un tema, Enrique, que se mencionó en la pregunta anterior. O sea, si hay una buena directriz en las políticas internas que bien llevadas, pues no debiera de haber ese problema. Ok, ok. Sí, efectivamente. Y como lo sabrás, toda Latinoamérica, porque nosotros tenemos el gusto de atender clientes de toda Latinoamérica, sin importar el país, creo que en todo lo que es Latinoamérica hace falta más madurez comercial en la parte de las políticas. Porque muchísimas empresas, yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las pymes no tienen políticas. Todo lo hacen de... Pues el otro día habíamos quedado que así sería y luego todo es de memoria y uno tiene una versión y uno tiene... Y por eso es que hay tantos problemas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, las ventas son el resultado de la correcta configuración de todas las variables. Y una de las variables es la parte humana, ¿no? El establecer acuerdos, reglas, políticas y todo ese tipo de cosas. Cierto. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejarlo hoy hasta ahí. Vamos a... Las otras veces hemos manejado cinco preguntas, pero yo creo que con cuatro, pero bien respondidas, podemos aportar mucho valor, ¿no? Entonces, por hoy sería todo. Amigos, seguidores del canal, si te gusta el video, dale click, dale me gusta, compártelo con otros colegas, con otras empresas, con amigos. Si no estás registrado, si no eres todavía parte del grupo y de la comunidad, registra, tenés que ver, suscríbete, dale click en la campanita, porque bueno, eso te va a permitir asegurar que no solamente videos de este tipo, sino de todos los videos que publicamos constantemente, pues te lleguen, te avisen, seas de los primeros en escucharlo y pues como siempre, la idea es ofrecer contenido de valor para que todos los que ven el canal aprendan a dirigir Venedores. Pues gracias Benito, te agradezco como siempre. Quedamos aquí en la orden. Gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias a todos, nos vemos en 15 días. Gracias.